Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor Intendente de la Región del Bio Bio, don Rodrigo Díaz Warner, señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela, del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Mulchén, don Jorge Rivas Figueroas, del Honorable Diputado de la República de Chile, don José Pérez Arriagada, señor Fiscal Regional del Ministerio Público, don Julio Contrador Escobar, del señor Gobernador de la Provincia del Bio Bio, don Luis Barceló Amado, señor Subdirector Operativo de la PDI, Prefecto General, don Darío Ortega Moreno, señor Jefe Nacional de Inteligencia Policial, Prefecto General, don Manuel Leiva Castillo, del señor Jefe de la División de Investigaciones, don Francisco Astudillo Galvez, señor Jefe de la Octava Zona de Carabineros, General Hermes Soto Isla, señor Jefe de la Octava Región de Policía del Bio Bio, Prefecto Inspector, don Cristian Alfaro Zúñiga, señores concejales, consejeros de la Octava Región del Bio Bio, señor exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, don Arturo Herrera Verdugo, señor Ceremi de Gobierno, don Enrique Inostroza Sangüesa, señores fiscales de Mulchén y Los Ángeles, señores jefes de los servicios públicos, señores oficiales generales en situación de retiro de la PDI, señores oficiales superiores y jefes de las Fuerzas Armadas, Carabinero y PDI, señor juez de policía local subrogante, don Christopher Rivas Hermosilla, señoras y señores representantes de las juntas de vecino y clubes del adulto mayor de Mulchén, señoras y señores representantes de la Unión Comunal de Clubes Deportivos de Mulchén, señoras y señores directores de los establecimientos educacionales de la comuna, representantes de las organizaciones comunales de Mulchén, invitados especiales, señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la Brigada de Investigación Criminal Mulchén. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Hoy, autoridades nacionales, regionales, comunales y las Fuerzas Vivas de Mulchén se reúnen para ser testigos de la concreción del principal proyecto de seguridad desarrollado por la comuna. En la búsqueda de hacer de esta comuna un lugar más seguro para el desarrollo de sus habitantes y ante la considerable distancia existente con la capital de nuestra provincia, la ciudad de Los Ángeles, es que surge la necesidad de contar con un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual el personal policial pueda desarrollar su labor investigativa criminal en beneficio directo de la comunidad mulchénina. Para llegar a este día, se comenzó a cimentar el camino el año 2014, cuando se iniciaron las primeras gestiones con el objetivo que la comunidad pueda acceder a mayores niveles de seguridad y justicia. Cualquier estrategia exitosa a nivel mundial puede lograr mayores niveles de seguridad, involucra necesariamente a una policía profesional y que actúe en el marco de la ley y, por otro lado, a una comunidad activa y participativa en cuanto a sus niveles de exigencia. Hacia los diferentes actores que forman parte del sistema de enjuiciamiento criminal. Para referirse a la importancia de la creación de esta brigada policial, invitamos a hacer uso de la palabra al jefe de la octava región policial del Bío Bío, prefecto, inspector, don Cristian Alfaro Zúñiga. Saludos muy cordialmente. Ha sido el intendente de la región del Bío Bío, don Rodrigo Díaz Barger. Ha sido el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela. Ha sido el alcalde de la última municipalidad de Mulchén, don Jorge Arriba Figueroa. Ha sido el honorable diputado de la República de Chile, don José Pérez Arriagada. Ha sido el fiscal regional del Ministerio Público, don Julio Contardo Escobar. Ha sido el gobernador de la provincia del Bío Bío, don Luis Barceló Amado. Ha sido el subdirector operativo de la API, prefecto general Darío Ortega Moreno. Ha sido el jefe nacional de inteligencia policial, prefecto general don Manuel Leiva Castillo. Ha sido el jefe de la división de investigaciones, don Francisco Astudillo Galvez. Ha sido el jefe de la octava región de Carabinero, general Hermes Soto Islas. Señor concejales y consejero de la octava región del Bío Bío. Señor exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, don Arturo Herrera Verdugo. Distinguidas autoridades de gobierno, fuerzas armadas, de orden y seguridad, vecinos de la comuna de Mulchén. Invitados especiales, señoras y señores. Hoy, con la inauguración de la Brigada de Investigación Criminal Mulchén, la Policía de Investigaciones de Chile inicia una nueva etapa en el desarrollo institucional en la octava región del Bío Dío. Su materialización se enmarca en los pilares estratégicos de nuestro nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2017-2022, a través del cual nos proponemos contar con complejos policiales acorde a los requerimientos policiales actuales, con salas de guardias amigables, espacios adecuados para realizar entrevistas de testigos y especialmente para la atención de víctimas. Lo anterior, sumado a las mejoras en el uso de tecnología y equipamiento, nos asegurarán una gestión operativa y de procesos más ágil, eficiente y dinámico. Y como valor supremo, la dignificación policial. La puesta en funcionamiento de este cuartel policial obedece al decidido compromiso de la ilustre Municipalidad de Mulchén, a cargo de su alcalde, don Jorge Arriba Figueroa, y de la PDI encabezada por nuestro director general, don Héctor Espinosa Valenzuela, quienes han cristalizado un anhelado sueño de los habitantes de esta comuna, esto es, contar con nuestros servicios policiales de manera accesible, permanente y definitiva. Como institución, tenemos el compromiso constitucional de contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad y justicia. Y al mismo tiempo, trabajamos para posicionarnos como una institución integrada a la comunidad, legitimada y que trabaja junto a ella de manera seria y profesional, fortaleciendo nuestra imagen de policía moderna, innovadora, con un perfil esencialmente investigativo, porque investigar está en el ADN del detectivo. Sabemos que somos depositarios de la confianza en la comunidad nos entrega, especialmente porque nos reconoce como una institución creíble, confiable y cercana a la gente, y que por sobre todo, altamente valorada. Así lo reflejan múltiples encuestas de opinión. Es allí donde encontramos el fundamento para fortalecer esta relación de trabajo con ustedes, pues sabemos que a través de la investigación de los delitos que les afectan, mejorarán las condiciones de seguridad en los barrios y disminuirán el temor entre sus vecinos. El edificio consistorial, que ahora albergará la PDI, fue especialmente habilitado para la función policial y concebido para brindar una atención oportuna y de calidad a nuestros usuarios. Para ello, se ha dispuesto una dotación de 15 funcionarios, de los cuales 13 son oficiales policiales, un asistente administrativo y un asistente policial, quienes pondrán rostro a cada diligencia o acción policial que realicen en beneficio de la ciudadanía. La PDI ha demostrado históricamente que sabe leer el entorno y dar respuestas eficaces a las legítimas demandas de la comunidad en materia de seguridad y justicia. La creación de nuevas unidades policiales, como la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, VIPE Los Ángeles, y la implementación de estrategias innovadoras en el ataque a la criminalidad, como los grupos de MTCero, reflejan el decidido compromiso de nuestro director general y del alto mando, para responder a dicho requerimiento. Así, anticipándonos estrategiamente a los desafíos que nos impone la dinámica delictual, trabajo que desde hoy abordaremos conjuntamente con ustedes, estimadas autoridades y vecinos. Como jefe regional de la PDI, quiero agradecerles por abrirnos las puertas de su comuna y hacer que ahora también sea nuestra casa. Por entregarnos un edificio que dignifique nuestro trabajo y nos permite brindarles una atención como merecen. por permitir poner a su disposición nuestro más noble activo, los hombres y mujeres que trabajarán junto a ustedes para hacer de esta ciudad una mejor y más segura comuna para todos y todas. Muchas gracias. Perfecto, inspector. A continuación, se presenta ante ustedes el quinteto de la Sinfónica de la Orquesta de Educación Municipal, quienes interpretarán Piratas del Caribe, del autor Klaus Badell. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. ¡Gracias! 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 La instalación de una brigada policial de la PDI en Molchén ha significado la concreción de esta, la cual obedece un análisis criminal y técnico de la realidad que enfrentaba esta comuna, naciendo una alianza con el municipio, quien entendió que la policía, para cumplir su labor profesional, requería de instalaciones funcionales y modernas para realizar su misión primordial, como es la investigación de los delitos. Para referirse a esta importante iniciativa ya concretada, queremos invitar adelante a nuestro alcalde, don Jorge Rivas Figueroa. Saludar con especial atención a nuestro Intendente, el señor Rodrigo Díaz Borner, al señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela, al Honorable Diputado de la República, don José Pérez Arriegada, al señor Fiscal Regional del Ministerio Público, don Julio Contardo Escobar, al subdirector operativo de la Policía de Investigaciones, el prefecto general, don Mario Ortega Moreno, al señor Jefe Nacional de Inteligencia Policial, prefecto general, don Manuel Leyva Castillo, al señor Jefe de la División de Investigaciones, don Francisco Estudillo Galvez, al señor Jefe de la Octava Región de Carabineros, General Hermes Soto Isla, al señor Jefe de la Octava Región Policial del Bio Bio, prefecto director, don Cristian Alfaro Zúñiga, a los señores concejales y concejalas, a los consejeros regionales que nos acompañan, al señor exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, don Arturo Herrera Verdugo, al señor Seremia de Gobierno, don Enrique Nostroza Zanguesa, a los señores fiscales de Mulchén y Los Ángeles, a los señores jefes de servicios públicos, a los señores oficiales generales en situación de retiro de la PDI, a los señores oficiales superiores y jefes de la Fuerza Armada, Carabineros y la Policía de Investigaciones, al señor juez del buscado policial local surrogante, señor Christopher Rivas Hermosillas, señoras y señores representantes de las distintas juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales de la comuna de Mulchén, señoras y señores directores de establecimientos, representantes de la comunidad organizada y de la sociedad civil, presentes en este importante acto para la comunidad de Mulchén. Una de las primeras cosas que hicimos cuando asumimos la dirección de esta comuna llamada Mulchén fue preguntarle a nuestra ciudadanía cuál o cuáles eran los temas más relevantes que ellos necesitábamos como municipalidad nos preocupáramos. Fue así como con una encuesta de más de mil personas de la comuna en distintos sectores de la misma, tanto urbano como rural, el tema prioritario fue la seguridad en Mulchén. Y por eso fuimos, por supuesto también con otros proyectos, fuimos principalmente a atacar este tema de la seguridad, a buscar mayor seguridad para nuestra ciudadanía, para nuestra comunidad en general. Por eso la postulación de proyectos de alarmas comunitarias, por eso la instalación de cámaras de televigilancia, por eso la postulación de plazas, por eso la recuperación de espacios verdes, por eso la búsqueda de este cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile. Yo recuerdo hace un par de años, específicamente en el 2014, nos recibió el anterior director, Luis Marcos Vázquez, junto al senador Felipe Arboe y al diputado Roberto Poblete en esa oportunidad, en su oficina en Santiago. Y le manifestamos esta inquietud. Nos acompañó la concejala Collin y el concejal José Luis Ulloa en esa oportunidad también. Le planteamos esta preocupación. Por supuesto, tuvimos su apoyo. Sin embargo, el camino era súper largo. Había que comprar un terreno, había que postular un diseño de proyectos, había que... Asume el actual director, el señor Espinosa, junto al diputado José Pérez Arregada, que nos acompaña en esta oportunidad. Hizo las gestiones para estar en la oficina del actual director. Lo acompañé, estuvimos en Santiago, en la Escuela de Investigación, diputado lo recordará, porque estoy seguro que es un momento también, tal como para ustedes, como para mí, como para él, importante también en su vida como parlamentario. Nos recibió muy amablemente este director y nos brindó también su total apoyo. Y nos dejó la tarea puesta en nuestras manos. Y esa tarea era contar con un espacio adecuado para que pudiera funcionar esta policía con el prestigio que tiene nuestro país. Fue así, como ustedes ya saben, habilitamos un edificio patrimonial antiguo de la comuna, lo transformamos en una mejor municipalidad, más funcional, más operacional para todos nuestros ciudadanos. Pero no nos olvidamos de la tarea que teníamos, que era habilitar un espacio adecuado para contar con el cuartel de la Policía de Investigaciones. Y así empezamos a trabajar. Y así nos empezamos a coordinar. Y yo agradezco las gestiones que permanentemente el diputado hacía con el actual director y nos mantenía muy informados. Una vez que nos cambiamos al actual edificio, le ofrecimos a la PDI el actual cuartel, a contar de hoy, de la PDI en Murchen. Pero obviamente había requerimientos técnicos, normativos que nos exigieron para habilitarlo. Trabajamos con la Prefectura de Concepción, de Los Ángeles, con el equipo técnico y operativo de dicha policía. De acuerdo a los requerimientos que ustedes nos hicieron, hicimos un esfuerzo enorme para poder hoy día estar inaugurando este cuartel. Por eso yo quiero agradecerle, director, en nombre de mi pueblo, de mi comuna, esta decisión que usted en nombre de su institución ha tomado para estar aquí presente en Murchen. Agradecerle, diputado, su enorme gestión también en poder concretar este espacio. A todos los que lo hicieron posible, a todos los que nos apoyaron, por supuesto. Porque no es fácil. Murchen hoy día se transforma en una de las 14 comunas de 54 de toda la octava región, en contar con un cuartel de la PDI. Y que además, como bien lo decía quien me antecedía en la palabra, cumple con los requerimientos técnicos actuales que hoy día se exigen para que funcionen dignamente también quienes son parte hoy día de este cuerpo policial. Por eso, mis agradecimientos a todos aquellos que lo hicieron posible. A ustedes que nos acompañan en esta oportunidad. A ustedes que confían y creen en el trabajo que llevamos adelante. Hoy día marcamos un hito en la historia de nuestra comuna. Hoy día concretamos un proyecto que nos permite seguir avanzando, que nos permite seguir progresando, que nos permite convertirnos en un lugar, en un espacio, en una comuna que les brinda calidad de vida, que les brinda bienestar, que a contar de hoy les brinda mayor seguridad y que les brinda un espacio donde toda su familia, incluida la mía, puedan vivir mejor. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Intendente de la Región del Bio Bio, don Rodrigo Díaz Warner. Quisiera saludar con mucho cariño y al diputado José Pérez, que nos acompaña en esta tarde. A don Julio Coltardo, al fiscal regional. A don Luis Barceló, gobernador provincial. A Jorge Rivas. Y en él, también en su nombre, a querido alcalde, a todo su consejo municipal. A Javier Beluá, del consejo regional. Y a Patricio Pinilla. Y a Cristian Fuentes, que nos están acompañando, nuestros tres consejeros regionales. A don Héctor Espinosa. Querido amigo, usted es casi hijo de esta tierra, de esta región, así que juega de local acá siempre. Y siempre ha recibido con mucho cariño al director general de la Policía de Investigaciones. También al subdirector operativo de la PDI, el prefecto general Darío Ortega. A don Hermes Soto, general, jefe de la octava zona de Carabineros, también con mucho cariño. A... al local de la Policía de Investigaciones. A don Cristian Alfaro, jefe de la octava región policial, prefecto inspector. A don Arturo Herrera, exdirector de la Policía de Investigaciones. A los oficiales de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, que están acá. A don Enrique Nostroza, seremia de gobierno. A los demás directores de servicios públicos presentes. A los oficiales policiales y personal de la nueva BICRIM de Mulchen. y dando al padre, al representante también de la Iglesia Evangélica que nos acompaña, a los vecinos, a los dirigentes, y dando cumplimiento a la Ley 18.700, también saludamos a los candidatos alcaldes y concejales presentes. Cuando escuchaba al alcalde recién, se me venían a la mente algunas ideas. La primera fue... Hay una vieja frase que tienen los argentinos, que dicen que para bailar tango se necesitan dos. Y cuando yo escuchaba que peleaba, 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 se hasta cambió la oficina de la municipalidad para poder tener un cuartel, hay que decir, pucha, que es jugado este hombre. La verdad es que el que la sigue, la consigue. A buen arma, se arrimó con nuestro diputado, pero para bailar tango se necesitan dos. Y en Santiago había una pareja que está interesada en que hayan más policías, más oficiales de investigación en el presente. Está, por cierto, el director, que hace un trabajo impresionante, y la Presidenta de la República, que se comprometió a tener 1.200 efectivos más a lo largo de su mandato, 1.200 detectivos más. Y por lo tanto, encontramos entonces una comunión de fuerza. El Poder Ejecutivo, que está formando, que está entregando los recursos, y don Héctor, que con todo su alto mando, están trabajando fuertemente, ¿por qué hayan más policías? Entonces, no es casualidad lo que está ocurriendo. Pero las oportunidades pueden pasar, y ahí es donde es valioso lo que ha hecho don Jorge, el alcalde. Porque presionó, presionó, trabajó, visitó, cateteó, en buen chileno, y lo consiguió. El que la sigue, la consigue en la vida. Aquí las cosas no pasan por casualidad, queridos vecinos y vecinas. No son casualidad las cosas que estamos viendo. Dentro de toda la larga lista que dijo el alcalde, que era por temas de seguridad, faltó una. Que yo me acuerdo, por lo menos. Porque hace unos días atrás, tuvimos un par de cuadras de aquí, prendiendo también la iluminación. La iluminación no es la LED, que está cubriendo toda la comuna, cuando vinimos con el ministro Pacheco. No es casualidad. Se preguntó a la gente, cuáles eran los problemas más importantes, y luego preguntar a la gente, se empiezan a hacer cosas. En general, hay mucha gente que hace el ejercicio de preguntar, y después agarra los papelitos, y los guarda en un escritorio. Son pocos, los que hacen las consultas, y luego han de recorrer un camino, que termina concretando, acciones que son pertinentes, es decir, que son útiles, para poder dotar a toda su comunidad, de una mejor estándar de seguridad. Yo realmente me siento muy, muy impresionado. Creo, alcalde, lo felicito. Debe ser por lejos de los mejores alcaldes de la región del vivo vivo usted, con todas las cosas que ha logrado realizar en su vivienda. De verdad, lo agradezco. Quisiera también, don Héctor, en su nombre, agradecer todo el trabajo que ha desarrollado la Policía de Investigaciones en la región del vivo vivo. Nos sentimos orgullosos de contar con una policía profesional que actúa conforme al Estado de Derecho, y que ha logrado traer mucha más seguridad a los habitantes de la región del vivo vivo. Son incontables los éxitos policiales que han existido en investigaciones dirigidas por el Ministerio Público, como ordena nuestra ley. Y de verdad uno respira mucho más tranquilo gracias al trabajo que se está realizando. Yo no tengo ninguna duda que desde lo que nos corresponde actuar a nosotros en la región con colaboración de los consejeros regionales vamos a estar a la altura de las oportunidades que existen. Porque el alcalde, queridos amigos consejeros, nos dejó la vara alta. El alcalde siguió, siguió, siguió y consiguió éxito. Bueno, nosotros tenemos todavía un año y medio de gestión donde queremos traer muchos más policías de aquellos que se están formando y que se están titulando para que nuestra región sea una región cada vez dotada de una mejor presencia de la policía de investigaciones. Termino mis palabras agradeciéndole a ustedes, a ustedes que día a día hacen de la acción policial un trabajo que va en pos de estas personas, de estas personas que están atrás, no de las autoridades, por cierto, de las personas que están concorriendo acá porque son personas que han visto cómo han disminuido los delitos, no obstante, hay miedo, hay temores que tienen, hay una percepción de miedo de la ciudadanía y la acción policial y los éxitos que ustedes están desarrollando con su trabajo van a ayudar a que sigan disminuyendo los delitos como han disminuido en este país, pero también a que la sensación de temor desaparezca. Finalizo en palabras agradeciéndole a todos y a cada uno de ustedes a nombre de la presidenta de Bachelet su presencia en el día de hoy y ratifico el compromiso de seguir trabajando por construir una sociedad más democrática, más segura y mucho mejor para todos y cada uno de los hijos de esta región. Muchas gracias. Prosiguiendo con la actividad, invitamos a este lugar al cura párroco de la comuna de Molchén, don Gustavo Abellio Cerda y al presidente del Consejo de Pastores. Siempre es bueno, aunque no siempre se cree, pero sí hay una realidad que tenemos que colocar en manos del Señor todo lo que es fruto de la realidad y de la vida de la persona humana porque el enemigo contamina no solamente las personas, lugares y cosas. por lo tanto, quienes trabajan especialmente con personas muy heridas, con más razón necesitamos de la mirada al cielo porque ahí es donde el enemigo comienza a hacer las realidades más grandes que muchas veces nosotros no nos explicamos. Siempre decimos por qué, por eso el Señor nunca dijo entiendan, dijo amén, precisamente porque hay cosas que no vamos a entender jamás, por eso necesitamos mucho del auxilio divino y por eso gracias porque estamos aquí para bendecir este nuevo logro, digamos, de la comuna en bienestar de toda la población. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia y la paz que vienen de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a escuchar la palabra del Señor que siempre viene a iluminar nuestro peregrinar por este mundo. Tomada de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. En esperanza fuimos salvados y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que se ve? Cuando esperamos lo que no vemos aguardamos con perseverancia. Pero además el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra del Señor. El Espíritu viene en ayuda de nuestra fragilidad humana. Iluminar fortaleciéndonos por un lado e iluminándonos por otro. Por eso quienes creemos de verdad no dejemos nunca de mirar al cielo y pedir las bendiciones que el Señor anhele y desea para sus hijos. Concede Señor a tus fieles encontrar seguridad y riqueza en la abundancia de tus misericordias y haz que protegidos por tu bendición se mantengan en continua acción de gracias y te den rebosante te bendigan rebosante de alegría por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todas estas personas que van a trabajar acá sobre este lugar que los va a cobijar también y todos aquellos que se van a beneficiar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Agradecemos a Dios como lo he dicho estos días nada de lo que tenemos acá presente se puede hacer real si no fuera por la mano del Dios Todopoderoso. Somos diseño de Génesis 3 27 dice que somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó y nos permitió poder disfrutar y llevar adelante estos avances que traen un bien a nuestra comuna. El primer conflicto que se origina entre seres humanos que requirió una justicia aparece en el libro de Génesis capítulo 4 donde Caín y Abel dos hermanos tuvieron un encuentro y tuvieron un problema en que se requirió que se hiciera justicia. Y la justicia que se hizo fue de Dios porque a uno se le marcó en la frente y se le declaró que iba a ser errante por toda la tierra. Pero en Génesis capítulo 6 versículos 5 y 6 dice la Biblia que a Dios le dolió en gran manera haber hecho al hombre porque en su corazón de continuo solamente era el mal. La justicia ha existido y existe en la Biblia plenamente respaldada por Dios. Por eso admiro a quienes toman esta responsabilidad y más que una responsabilidad un llamado de servir a nuestro prójimo o de servir a nuestra patria como es investigaciones que tras cada funcionario hay una familia y cada uno de los que se preocupan por el orden de nuestra comuna sin duda siempre estamos orando y pidiendo que Dios les guarde a ellos y también a sus familias. Por eso este edificio viene a cobrar una importancia tan grande porque la Biblia dice en Juan 14 27 mi paso dejo mi paso doy no es como el mundo la da y que comuna que ciudad de nuestro país que autoridad nos desearía que como compatriotas viviéramos en paz y esa paz la puede dar Dios pero también utiliza la justicia por eso vamos a orar y vamos a pedir que Dios siga bendiciendo nuestra comuna y estos desafíos que las autoridades están teniendo como nuestro alcalde y quienes le apoyan en las gestiones sigan siendo respaldados por el Dios Todopoderoso y sin duda que Dios lo seguirá siendo Dios y Padre que estás en los cielos tenemos a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres y pedimos una bendición Señor por este edificio lo estamos dedicando a ti Señor que tú lo bendigas Padre bendigas a los funcionarios que van a trabajar Señor en nuestra comuna bendigas a sus familias bendigas Señor a quienes el Señor amado les presiden a nivel nacional nuestras autoridades guárdales Señor líbrales del mal Padre oh Dios declaramos tu presencia en este lugar sobre nuestra comuna de Murchén Señor pedimos al Dios Todopoderoso que tú prestes atención a nuestra comuna y que vivamos en paz Señor y que bendigas Dios amado cada familia de nuestra tierra oramos Señor y pedimos la bendición y consagramos este edificio en la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga gracias Música 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 Atención de las leyes defensores adelante soldados de la paz por la senda de luces y de flores del dolor disciplina y alta de la paz hacemos un milos a la mirada reflejo de una bella ensoñación servimos hijos de la patria amada la con la dicha que en el corazón Música 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 Sostengamos Sostengamos la bandera de justicia y de verdad que hay un truco de su imperio que redime el bien surta en el campo y la ciudad que las nobles virtudes ciudadanas procede por mandato de la ley y la institución republicana porque de nuestro chingale Música Música Desde Vives Energía Junidos marchemos con espíritu en ti vamos triunfales barcos aplaudidos porque sabemos el bien cumplir que en ti es en ti al unidos marchemos con espíritu en ti vamos triunfales barcos aplaudidos porque sabemos el bien cumplir aplausos a las máximas autoridades al tradicional corte de cinta con el que damos por inaugurado oficialmente la brigada de investigaciones criminal por favor las autoridades que puedan pasar que se agir un poquito allí para apreciar el palestrín que estamos y está tanto a las ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sin duda hoy la Policía de Investigación de Chile es una policía científico-técnica. Contar con un laboratorio básico en Los Ángeles, sin duda que sería muy beneficioso toda vez que podemos sacar imputados de circulación, ya que hoy día los delitos contra la crudidad no pasan la cuenta, ya que se dice que más del 93% de la causa archivada por imputados desconocidos. Sin duda, un laboratorio va a disminuir esa brecha y poder identificar a las personas que están cometiendo delitos. ¿Y actualmente cómo trabajan esos delitos? Se trabaja con el laboratorio de Concepción, entonces los tiempos de reacción son bastante malos. ¿Y en cuanto a los tiempos para poder implementarles? Nos vamos dando plazo el próximo año, principio del próximo año, ya estamos trabajando ya en buscar la gente que pueda asumir ese rol en un laboratorio básico a Los Ángeles. ¿La importancia de que Mulcher cueste con estabilidad de investigación criminal? Bueno, aquí yo quiero destacar que hay un trabajo con un lado de las autoridades, de los alcaldes, dentro de los colegados también de la operación, en el sentido de traer a la policía de investigación a esta ciudad, porque se la merece la ciudad. Es una ciudad abujante, nosotros somos muy orgullosos de estar acá, estamos en el mundo para que hay que tener todas las condiciones, hay que tener cuatro recursos y todas las disposiciones de los alcaldes y de los concejales para que esta cosa resulte. Así que yo muy contento de salir, porque es una situación de que estamos haciendo las cosas bien, está dentro de los ejes de gestión de este director, el equipamiento, la infraestructura, la tecnología, para hacer un aporte mucho más eficiente a la investigación que viene. Y que les puedo decir, yo estoy muy contento con lo que vamos a vivir. ¿Cuándo nos crees que esta comunidad es que los niños, ¿cómo lo pensaron? ¿Estamos un poco lejos de, estamos cerca también de Novena, de Novena, que es lo que yo quiero, una policía muy profesional y cercana a la que se quiere. Gracias, Eresquipo. ¿Ya? ¿Está listo? Mire, yo quisiera destacar el trabajo que se ha hecho desde la comuna para poder construir mejores condiciones de seguridad. Y esto conversa, se encuentra con un compromiso que tiene la Presidenta Michelle Bachelet, de que en su gobierno podamos acercar las condiciones de seguridad para que la gente vea que bajan los delitos y también que bajan la percepción de inseguridad. En este caso en particular, la llegada de la Policía de Investigaciones acá es fruto, por cierto, del presón que ha tenido el alcalde, incluso cediendo las dependencias que eran la casa consitorial, con la disposición del Presidenta Bachelet de formar 1.200 directivos, directives de investigaciones, y con el compromiso que está en el Plan Estratégico Institucional que ha impulsado el Director Nacional de Investigaciones, el Presidente Héctor Espinoza. Porque él ha establecido una meta institucional de poder allegar mayor cantidad de presencia policial en distintas comunas. En la región del Bío Bío, la Policía de Investigaciones ha tenido un trabajo impecable, son incontables los éxitos policiales que hemos tenido durante el último año, y nos encontramos entonces con la presencia de un nuevo cartel que permite recoger a estos nuevos detectives que van saliendo, gente experimentada y que va a generar un trabajo en Munchen y también va a irradiar esta acción hacia Alto Bío Bío y Quilaco. Por lo tanto, estamos muy conformes, creemos que de esta manera seguimos colaborando a generar mayores condiciones de seguridad para todo el trabajo. ¿En el caso de Alto Bío Bío, usted dice el sistema de conflicto? La presencia policial tiene que ver con todas las diligencias que son propias y que le son encargadas por el Ministerio Público. Así que, bueno, basta con ese comentario. Alcalde, bíjate. ¿Listo? Bajardíba Figueroa, alcalde de Munchen. Alcalde, la importancia que tiene la llegada de la PDI del juez de un arduo de trabajo que se ha realizado desde el año 2014 en la grande. Bueno, las autoridades electas de los alcaldes trabajamos para interpretar las necesidades de la comuna. Una de las necesidades prioritaria es el tema de la seguridad. Más allá, desde la estadística del delito de la comuna, hay una alta sensación de inseguridad también. Por eso es que trabajamos en ello y hoy día nos sentimos muy contentos, muy alegres de poder entregar la instalación de este pacto entre la Comisión de Investigaciones. Por eso agradecemos a la Comisión de Investigaciones, a todos los que nos hicieron posible, porque estamos respondiendo a un instrumento que nuestra comunidad tiene. De seguro que hoy día empezamos a vivir también con mayor armonía, con mayor tranquilidad que lo que esperamos y por supuesto, el trabajo con nacional de esta Policía de Investigaciones, que está mandando bien a las estanterías que han hecho a todas las entidades. Y además, creo que es una zona bastante especial, está en un límite provincial, ¿no? Efectivamente, estamos en un límite provincial, regional. Sin embargo, aquí hay que señalar que ha habido un alto compromiso también de la institución de nuestra medias y panía en adecuar estas instalaciones de acuerdo a los requisitos técnicos de la grúa. Y ha habido un notable esfuerzo en poder completar estas acciones para que este cuartel se empiece a funcionar a contar con la situación. Bienvenido a la Policía de Investigaciones, hemos venido a integrarse a nuestra comunidad y queremos vivir más seguros y de mejor forma de la transparencia. Diputado, el alcalde lo decía a su discurso, que es lo que es muy buena oportunidad de hablar con el director nacional para completar esta iniciativa. Efectivamente, yo quiero agradecer a nosotros, a nuestra espinosa palestuela, a la presidencia, 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 y le planteamos esta necesidad. Un tema que veníamos conversando hace muchos años con anteriores, con el director general. Pero, felizmente, el alcalde ofreció, ¿no? Cierto, este local para pegar aquí a la brigada de la PDI. Y finalmente tuvimos toda una buena situación. Yo quedo muy contento con estar con ustedes, como estaban hace un rato, que es atravesar a la educación, que es un poco complejo, de tal manera que por la medida que muchen en esta comuna es importante, nosotros vamos a avanzar en la situación de la tranquilidad y seguridad ciudadana. Quiero decirle a mí lo mejor que cuando yo asumí el cargo de parlamentario, había 14 policías de investigación en la provincia y había un día. Ahora, logramos avanzar en la construcción del cuartel de Los Ángeles, que es un poco mucho, comenzamos a trabajar con la Fulverera, que se encuentra en Ciudad de México, y finalmente tenemos el cuartel de Los Ángeles de tu vez, aquí lo que tenemos es un ciudadano, que es el ejército de Cabrera y el hombre de Luchel. Yo creo que en este mes de la marcha hay que se lidiar con tuti, con tranquilidad, con aquella responsabilidad que corresponde a cada cual, pero aquí en Muchil tenemos este, así cierto, enorme, PDI en Muchil, para tranquilidad de su gente, lo que es un acierto, yo felicito al alcalde y a la Policía de Investigaciones que terminó la necesidad de instalarse aquí también, así que felicidades a toda la comunidad, Muchil por este video, tremendamente importante. ¿Perdón? Al alcalde, realmente bueno. Comaná.